hola amigos y amigas cómo están bienvenidos un nuevo vídeo pues como saben en el mercado cotidiano existen distintos tipos de motos chinas ahora bien el modelo sport es muy poco conocido sólo se pueden nombrar unas cuantas en este caso que serían más o menos elegantes y considerables entre ellas está la axo r9 la long sin gp 300 y de la que vamos a hablar el día de hoy sí de la china y shift 2 con un motor 250 sin nada más que decir comenzamos antes que todo he visto que más del 90 por ciento que de mis vídeos no está suscrita suscríbete no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo en serio lo agradezco bueno del motor de esta moto y de su ficha técnica bueno esta moto cuenta con un motor cb 223 completamente cadenilla que cuenta con dos álbulas un árbol de leva y seis velocidades su arranque es completamente eléctrico es decir no cuenta con un mando de pedal para encenderla más sin embargo pues cuenta con un encendido directo al cual hace que no tenga que forzarse tanto este le permite este motor le permite generar una potencia máxima de 17.5 caballos de fuerza a 7.500 revoluciones por minuto y un torque máximo de 16 notómetro de torque a 7.000 revoluciones por minuto bastante bien ya que considerando que la moto no es del todo pesada pues y que está más dedicada a lo que es velocidad máxima me parece correcto ya que genera una velocidad máxima estimada según el fabricante de 125 o 130 kilómetros por hora en la cosa ahora bien la capacidad del tanque de él para lo que es la gasolina es de 15 litros y con un consumo de galón aproximado de 130 kilómetros por galón estamos hablando de unos 300 kilómetros con el tanque lleno con un peso estimado de 128 kilogramos y tipos de freno tanto delantero como un posterior de disco llama ya entraremos en detalles cerca de lo que son los frenos pero vamos a hablar de su llanta su llanta posteriores 110 70 rin 17 y su llanta trasera 140 70 también un rin 17 esta cuenta con un radiador de aceite una de las principales características que indulzan a estas motos tipo r es la cantidad de plásticos que posee que lo ayuda más que nada lo que es su aire su la hace muy aerodinámica ahora bien esto también suele generar un problema ya que para sus mantenimientos o sólo para un cambio de aceite o bujía toca sacar bastante estos plásticos para acceder al motor y si esto no se logran volver a ajustar de la manera correcta pueden generar o tienden a vibrar mucho lo cual hace que las muestras este plástico pues tengan en contrapesa pues es aquí más sin embargo la hace bastante estable en lo que son velocidades altas hablando de otra pesa cierto me olvidaba el motor de esta moto cuenta con una cuanta pesa que también aligera bastante las vibraciones del motor todas sus luces como las guías altas bajas stop direccionales en fin todas hasta las que son de decorativas son completamente led cuenta con un clan superior e inferior de aluminio y una suspensión hidráulica invertida en su parte posterior un monoshop de tres puntas de tres puntos para un mejor agarre ya que la hace un tanto rígida más sin embargo la hace buena su freno delantero tiene dos discos de frenos con cáliper radial de cuatro pistones y posterior y el posterior con un disco de cáliper de dos pistones su freno delantero para mí me considero que es bastante bueno para la cantidad de motos para la cantidad del motor y todo lo que quiero hacer entonces la hace muy buena para mi gusto a pesar de que no sea una moto tan rápida todo lo que sea bueno en cuanto a mejorar la moto me parece correcto cuenta con un asiento biplaza bastante lindo cómodo sobre todo para el pasajero y aunque considero que para viajar largas distancias no es del todo recomendable mucha gente suele hacerlo incluso a irse a distancias como la sierra entre otras y no le genera ningún tipo de problema a su vez su tracómetro completamente digital el cual indica todo lo necesario tanto como la gasolina revoluciones por minuto velocidad final incluso hasta la hora me parece bastante bueno y un escape con doble salida que estéticamente a pesar de que no ayuda el motor las hace muy buenas o sea se ve bastante lindo esta moto cuenta con un precio de contado en el mercado de 2.990 dólares y para ser un modelo r que muy pocas veces he visto sobre todo aquí en lo que es el ecuador me parece muy buena yo la recomiendo y espero les guste ya que en decisión de cada uno de ustedes bueno eso ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el vídeo ya saben que tienen que hacer darle like comentar compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo vídeo nos vemos adiós